Soy el padre del impresionismo francés. ¿Quién soy? Yo lo sé, yo. Es re fácil. Es re fácil. Dale, Dardo, dale, que quiero que contesten ellos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Edouard Manet, chicos! ¡Edouard Manet! Bueno, 200 puntos para María Elena, 200 puntos para Dardo. ¡Qué paliza, eh! ¿Cómo le estamos ganando? ¡Qué robo, eh! Bueno, chicos, si quieren ahora hacemos un recreo, ¿sí? Vayan a comer galletitas, que hay algo. ¡Nardito! Vení que te quiero hablar, te quiero decir algo. Vamos al reto. Esto es un desastre, María Elena. No pican nuestros señalos intelectuales. Se están aburriendo como ostras. ¡Edouard Manet, no seas así! No te pongas negativo. Si te pones negativo, ellos se copian y se ponen también negativo. Son adolescentes, nos copian. ¿Ah, sí? O sea, ¿me van a copiar en todo? Si me voy, ¿también se van? Tendrá 200 puntos en el juego, pero tiene cero en paternidad. ¡Garducho! Con vos quería hablar yo. Unas palabritas nada más. Vení, vení acá, Cocucho. Vamos, dale. Mirá, Coqui. Yo puedo ser sereno, apolíneo como la brisa del mar. Dulce como el trigo de primavera. Pero también puedo ser duro. Contundente como el acero. Yo respeto esos pirinchos, tu espontaneidad, tu frescura. Esa locura que tenés, ¿no? Ese libre albedrío desatado que te da la juventud. Pero de nada sirve, Coqui, si no está impregnado por el aroma. Por el perfume del orden. ¿Vos sabés cómo yo llegué a ser gerente del banco? Sí, precisamente Papucho se pregunta eso. ¿Cómo es que Dardo llegó a ser gerente de un barraño? ¡No tengo que matar! ¡No tengo que matar! ¡No tengo que matar! Tanto confían en mí que tengo acá en casa todo el archivo en papeles del banco, ¿sabés? 500 folios, 10.000 hojas que me comprometí personalmente a sacarlos del caos. ¿Sabés lo que implica esto? ¿En bandas elásticas? ¿En clips? Bueno, Dardo, no le des tanto valor. Al fin y al cabo son papeles, nada más. ¡Mardito! ¿Vos estás viendo lo que yo estoy mirando? Bueno, precisamente yo les quería comentar de esto. Cuando fui al baño yo quería ventilar un poco. Abrí la ventana y ¡puf! Empezó una bola en los papeles. ¡Me arranco la cabeza! ¡No, no, no! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo un minutito nada más! ¡Un minutito nada más! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¿Estamos? A ver. ¡Poquito malo! ¡Malo poquito! ¡Malo! ¡Está muy malo que hizo! ¿Se da cuenta, no? Sí, Marucha. Bueno. No quiero estar con vos a la noche al lado de tu almada cuando lo consultes con tu conciencia, ¿eh? No quiero estar ahí. Muy malo hizo. Bueno, Dardo, sereno, tranquilo, tranquilo. ¡Coqui, vamos a juntar las hojas! ¡Va! ¿Me crucifican con estos dos? Son dos clavos. Uno de acá y otro y el perro. Encima del perro que me cagó toda la cama. Estoy fusilado. Estoy fusilado. Dardo, ¿sabes qué? Salgo. No, no, no. Vos no vas a ninguna parte. ¿A dónde te crees que vas? Afuera. ¿Dónde está la vida? No, señora. Su mamá, Moni, dijo que si está tan enferma como para no poder ir a la escuela, también estás enferma para salir. Vamos, a la cama. Se va. Bueno, está bien. Pero si me quedo, ¿puedo hacer una fiestita con unos amigos? Nada. Nada de fiestita. Nada. ¡Qué frío! Coquito está levantando las hojas, ¿eh? Mejor, porque si no lo mato, lo estragudo. Marielena. Marielena, ¿sabes qué? Yo le dije a Dardo si podía hacer una fiestita con unos amigos y él me dijo que sí que le encantaba, pero que cuando vos te ibas a enterar, ibas a poner el grito en el cielo porque odiabas las fiestitas. No dije nada, mamá. ¡Ay, Dardo! ¡Qué malo! Y sabés muy bien. Me hacés quedar como la malvada. Mónica fue la que dijo que nada de fiestitas. Bueno, igual yo no quiero traer problemas a la familia. Pero ya que no puedo hacer una fiestita, ¿puedo invitar unos amiguitos? Ah, bueno. Lo de los amiguitos está bien. ¿Qué te parece a vos, Dardy? Bueno, no importa. Llamá a tus amiguitos y deciles que vengan, que está todo bien. Bueno, pero escuchen una cosa. Uno de los chicos que viene me re gusta. Es súper sexy, musculoso, desenvuelto. Así que ojo con lo que dicen. Háganme quedar bien. Está bien. ¿Y dónde lo conociste? ¿En un club de coleccionistas de estampillas? ¡Qué bien! ¡En una bailanta, Marielena! ¿Dónde, si no? ¿Y a quién la vendrían tus amiguitos? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¿Ya? ¡Hola! Ella es Maya, pasá Maya. Él es Cartucho. Y Garrafa. ¡Ay, Garrafa! Hola, ¿qué tal? Cartucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero, pero, ¿vos no hiciste un piercing en lo del topo el otro día? No. Te debés confundir, porque yo jamás flajeraría ni laceraría mi anatomía con ningún elemento anómalo. ¿Qué? Dale, Dardy, cambia la actitud. ¿Qué eres? Sí, que me cambie en el brazo también, porque esta bestia asesina me lo aplastó recién. Sientate, mi amor. Perdona, perdona. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Paula! ¡Paula! ¿Por qué no te sentás en esa sillita, que es mucho más cómoda? ¡Ay, no! Marielena, no. Cartucho, sacate el encendedor, porque me la estoy clavando en la cola. Bueno, y vos, Jartú, ¿a qué te dedicás? Claro, a ver, ¿cómo se gana el pan, Cartucho? A ver. Rompiéndole la cabeza a una, a otro. Eh, soy seguridad de una bailanta, sí. Churro, loco, bailable, no sé si la conocen. No. ¿Y en qué consiste ese trabajo? Ah, fácil. Dos piñas, uno. Si se levanta, dos piñas. Si se vuelve a levantar, dos piñas. Y si se levanta de nuevo, dos piñas. ¿Ah, sí? Claro, lo importante es la perseverancia, ¿no? Perdón, ¿y dónde están los chiquitos que vinieron con ustedes? Cierto. Garrafa. 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 ¿Dónde está Garrafa? ¡Garrafa! ¡Garrafa! ¡Ay, Dios santo! ¡Salgan de la rinco ahora! ¡Garrafa, desviste! ¡Garrafa, desviste! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Ay! Chicos, me parece que lo que ustedes necesitan son límites, ¿eh? ¿Me escuchan bien? ¡Basta, eh! ¡Basta, eh! ¡Basta, eh!